Ahora en La Fábrica, podés almorzar por 70 pesos. Encontrá en La Fábrica los nuevos triples de autor y date el gusto. Hacé tu pedido al 0810-222-8333. La Fábrica, compartí algo rico. Literatura, medicina, teatro, cultura, abogacía, música, deporte, cine, política, entretenimiento y mucho más. Todos los días, las 24 horas. Conexión Avionables. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Para los amantes del rock nacional, internacional. Adicción al rock, inaugurando primer programa aquí en Conexión Abierta, este hermoso estudio. Y ya estamos con los amigos de siempre. Señor Paulito Puan, Lucian Mar, el padre también. Nuestro invitado especial de hoy. Tenemos al señor Marcelo Roacio. Ya como cábala de adicción al rock. Vamos a estar charlando con él. Trajo discos, trajo de todo. Pero bueno, como primero del programa vamos a empezar a entrar en calor un poquito. Estamos ahí con Pablito. En toda la información, en toda la actualidad. No sé si está trabajando o está en su rol. Un poco de las dos. Primero trabajando. Trabajamos y nos divertimos. Tal cual, como tiene que ser. Pero bueno, se dio. Gracias, gracias José por la oportunidad de estar acá con la radio. Junto a Lucian también, obviamente. Quiero agradecer a una amiga, Lucian Albusto. Que bueno, gracias a ella hoy estamos aquí. Le mando un saludito. Un saludo. Un saludo. Estamos conectados con Lucian. Hoy se vino con amarillito. Hoy vinimos con amarillito. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Así que bueno, muy contento de arrancar este nuevo ciclo de adicción al rock en radio. Te veo ahora. Ya no sé si adicción al rock o pudo hacer adicciones. Es como una merengue, viste. Sí, se conmó. Viniste con el amarillito. Con el amarillito. ¿Qué pasó con la otra? ¿Está en penitencia? No, no. No está en penitencia. Lo que pasa es que está en proceso de fabricación. Ah, está. Usted sabe cómo está en proceso de fabricación con el señor Guillermo Morales. Ah, lo está haciendo Guille la guitarra. Un saludo para Guille que ya va a estar visitándonos también otro día. El color es sorpresa todavía. Ah, ¿sí? No se lo puedo así, sí. Son dos guitarras igual. Ah, ¿dos guitarras? La que va a ser entrega la gente de GM Guitarras. Así que bueno. Muy bien. Estamos ahí a la espera del mes entrante. A mí me falta, yo no tengo guitarras. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos con Guille? Por ahí hay una sorpresa para usted también. No sé seguro. Bueno, igual me encantó la intro del programa. Me encantó. Sí, también. Me encantó. Va a ser así, va a ser entrevista. No pensé que iba a quedar así. La verdad quedó 10 puntos. Los acústicos van a estar siempre. Esa guitarra que está acá al costado va a estar siempre ahí para, bueno, zapar lo que se ocurra en el momento, seguramente. Y también estamos acá con una primicia que le voy a mostrar acá a la cámara. Pulmonar, recordále. Acá tenemos el disco lanzado. Está usted también, está acá adentro. Sí, está muy bien. No lo quiero abrir, no. Bueno, ese es el primero, lo voy a dejar así cerradito, así que ya me lo están pidiendo ahí por las redes sociales también. A toda la gente, a los amigos que están ahí conectados en WhatsApp, en Facebook, ya se pueden ir conectando al triple www.conexiónabierta.com.ar. Estamos aquí en vivo hasta las 8 de la noche. A las 20 horas. Y nos pueden llamar también, si quieren llamarnos para decirnos alguna fecha, para hacernos alguna pregunta particular. ¿A qué teléfono? Tenemos el teléfono anotado aquí, 4300-9470, exactamente, para llamarnos. Y bueno, ahí podemos charlar un poquito. No hagan jodas, por favor, porque no es el bar de Moe, esto. Pero, también algún llamado en broma vamos a tener seguramente. Vamos a tener uno, seguramente. Bueno, a todos los amigos, también tenemos un evento ahora muy importante, el 13, viernes 13 de octubre, yo me adelanto a lo tuyo que tenés este fin de semana, porque se viene en el evento de guitarristas, ¿no? Vamos directo al viernes 13. El viernes 13 de octubre. Viernes 13 de octubre. Tengo acá los nombres, ahora te los voy a pasar, son 15 guitarristas hasta ahora. Faltan confirmar más todavía, pero va a ser en el bar. Obviamente, zona de nadie bar, nuestro bar, el bar acá de toda nuestra gente. El bar del pueblo, el bar de adicción. Y el que ya tenemos con José hace 3 años ya, en este momento. 3 años de lucha. 3 años de lucha, remando más y más como viene la mano, pero bueno, rockeando siempre a full, metiendo bandas viernes y sábado. También, por ejemplo, bueno, para darte un ejemplo, este jueves tenemos un evento muy especial a beneficio, por ejemplo. Nosotros siempre una vez al mes, por lo menos, hacemos algo a beneficio. En este caso es a beneficio de la Matera de Bursaco. Es un comedor que le da de comer a más de 200, 300 chicos. Ah, qué bueno. Así que este jueves tenemos un evento con entrada gratis. Lo único que traes es un alimento no perecedero. Puede ser puré de tomates, azúcar, hierba, aceite, jugo en polvo, galletitas. Y las bandas que vamos a tener este jueves son Rambler, Chupin, desde el sur, que es una banda de pan rock muy buena, con unas letras increíbles. Indisposed, que la está rompiendo, que es una banda de trash metal solo de chicas, que ya tocó en el bar muchas veces. Que también está sonando muy bien y cada vez está llevando más gente. Los amigos de Ser Cenar, que nos incluyeron en la tapa de su disco. La tapa del disco que salió es un dibujo hecho en zona de nadie. Y también directo a la tumba, que ya los conocemos, que bueno, son nuestros amigos de siempre. Cinco bandas el jueves, entrada gratis, un alimento no perecedero, lo único que hay que traer. Y bueno, después vamos a seguir con más noticias de la agenda del bar. Tengo un montón de eventos acá para seguir tirando también, que me están avisando por acá, por la cucaracha. Así que... Estuviste a full. Vos también, Lucia, estuviste este fin de semana... Sí, a pleno. Estás rockeando, ¿no? Sí, estuvimos ahí con las plumas. Algo así rápido que salió, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí fue en la Aurora del Tango, que está en Avenida Corrientes, al 3600. Bueno, estuvimos con la obra, con el elenco de la obra de teatro de Sol y Luna. Y bueno, ahí estuvimos rockeando un poco a pleno. Muy lindo, la verdad. ¿Cómo se vio tu llegada ahí a Sol y Luna? ¿Cómo fue esa...? Y la llegada, en realidad ellos me convocan porque yo tengo una cuñada que está dirigiendo la obra. Y bueno, por eso es que me convocan. Bueno, conocen de mi trabajo y bueno, y es más, en la apertura usan hasta un tema mío, de lo nuevo que estoy, de lo que estoy grabando para el nuevo material, digamos. Así que bueno, contento. ¿Y cómo va esa grabación? ¿Ahora te vas el 29? Bien, va, el 29 de ahora, el 29 de septiembre. En dos semanas estoy viajando a Mar del Plata. ¿Te vas para nunca más volver o...? Nada, nada, voy y vuelvo al toro. ¿Has una pequeña gira semanal...? Tengo una contratación allá en un show en Mingus de Mar del Plata, junto a Richie de Andamburgo, y bueno, y aprovecho que tengo el batero allá, mi batero, el que graba para mi segundo disco, que se llama Jeremia Escozimarro, que tocó con el Gordo Salinas, y bueno, es el batero que está grabando las bases de... Escozimarro, ¿no? ¿Tendrá algo que ver con Nicky? Puede ser. Un saludo para Nicky, una gran leyenda del under de la radio también, un gran colega. Sí, bueno, es un gran batero, un gran amigo, hemos hecho algunas cosas en vivo juntos, y bueno, lo elegí para el segundo disco, para que grabe todas las bases, en un estudio allá del Mar del Plata, y bueno, después termino de grabar el tema de las bases, las traigo, las abro acá en mi estudio, meto algunas cosas más, se manda a mezclar, a masterizar a otro lado, bueno, está con eso, sí, sí. Qué grande. Bueno, ahora vamos a charlar... Trabajando las maquetas. También tenemos el disco tuyo, tenemos también los temas de fondo ahí también, que van a estar sonando acá, en la radio, como siempre, y como este hermoso disco que me lo ha mandado la compañía de Pulmonar, recordarle, le mando un saludo a Martín, que seguramente nos está escuchando. Un saludo a Martín Guerra. Y a todos los amigos que están ahí conectados, que se están conectando ahí por WhatsApp, por Facebook, y bueno, tirando mucha buena energía, como suelen hacer estos primeros programas, ¿no?, que uno suele arrancar, como ese viejo programa de adicción al Rock TV, que estuvimos arrancando, pero bueno, ahora está parado, pero si Dios quiere, el año que viene, estamos preparando ahora para el piloto, y si Dios quiere, si sale todo bien el programa, va al cable, como tiene que ser, y ese primer programa va a tener que estar el señor Marcelo Roasio, que le damos un aplauso. Un aplauso, el primer invitado, el primer programa. Un invitado de lujo. Un invitado de lujo, señor guitarrista de Javier Martínez, ¿no? Sí, Marlonal, Javier Martínez. Bueno, Marcelo, gracias por venir en serio nuevamente. No, por favor, gracias por la invitación. Un placer. La verdad que José, sos un gran generador, últimamente un gran generador de movidas de violeros, y no es moco el pavo, digamos, así que no, la verdad que se agradece todo lo que estás haciendo. No, gracias, gracias, por el rock and roll, por el rock, como tiene que ser. Y estaba faltando programas así como de violeros, digamos, excesivamente. Sí, sí, o sea, los guitarristas, en general, los programas de músicos, ¿no? Generalmente, bueno, los programas de música son de música, pero no de músicos. No de músicos, y guitarristas apuntados. Claro, y específicamente de guitarristas, claro. Así que no, no, está bueno. Vos estuviste, claro, también en el Pugas en Acción, estuviste en los primeros programas que éramos cuatro o cinco. Claro. Estos programas es una cosa increíble, eran once. A los Frongel, diría un amigo. Un amigo Soler. Un amigo Soler, que le mando un saludo, de paso. Le mando un saludo a Pablito, a Gabriel Svotovsky, a todos los amigos. A todos los amigos. Sí, sí. No, es un placer, la verdad que no, es lindo. Es lindo, digo, bueno, a ver un programa, ¿por qué no de guitarristas de Zapada? Es una idea genial, que se dio en el momento, porque no dijimos, che, vamos a hacer esto, no, se dio así, de la nada. Fue fluyendo, así. Y sí, la idea fue creciendo, creciendo y bueno. Está de acuerdo. Pero bueno, Marce, comentanos un poco cómo estás con la banda. Bueno, estamos tocando, sí, el fin de semana este que pasó, estuvimos con Manal Javier Martínez, que estoy hace, desde el fin de agosto del año pasado. Con el amigo Clavito. Con Clavito Artis en Bajo, claro. Y estuvimos en, ah, estuvimos en Mendoza, y bueno, estuvimos dos días. Un día aproveché para hacer una clínica allá, y después el viernes hicimos show en un teatro ahí, que la verdad, mucha gente, todo muy bueno. Y bueno, siguen las fechas, ahora seguimos al sur, y se siguen agregando fechas en la gira nacional que estamos. Y después, bueno, yo con lo mío, mañana vamos a estar en el Hard Rock, con Adrián Subotovsky, y Sergio Mayorano en Bajo, Daniel Acosta en Batería. Y vamos a estar rockeando ahí en la muestra de fotos de Viviana Bullo, también. ¿Puede ser que mañana va a estar presente Diego Misraji, también? Sí, va a estar en un tema invitado. Sí, sí, me dijeron. Hoy no vino a ensayar, pero bueno, le buscamos un tema fácil, digamos, para que no tenga que ensayar, Diego no, 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 digo de los ensayos. Sí, pero bueno, así que vamos a estar ahí con Roberto Rodríguez también, que va a estar cantando de temple, va a estar cantando un par de temas. Y después, bueno, alternando, viste, las dos bandas, la solista y la... ¿Lo tuyo, la solista, salí con pistas o...? No, 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 con Acosta y con... Claro, yo le afané el batero a su botón y él me afanó el bajista Mayorano. Ah, está bien, está todo entre familias. Entonces queda todo entre familias, exactamente. ¿Estuviste haciendo, Marce, algunas aperturas de los shows de Rata Blanca, puede ser? Sí, 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 ahí voy con pistas porque por la estructura del armado, del escenario de Rata es muy complicado, aparte siempre es en Gran Buenos Aires. Y, viste, las pruebas de sonido son muy complicadas. Sí, son muy complicadas. Entonces, surgió un día, estábamos en la casa de Walter y se me ocurrió así decirle, che, estaría bueno abrir para ustedes. Y mientras las palabras salían de mi boca, yo ya me estaba arrepintiendo. Digo, ¿qué estúpido estoy diciendo? Y me dijo, ¿estás seguro? Sí, sí, re seguro. Bueno, te voy a avisar, me dice. Y, bueno, y había, ese fin de semana había un show, o sea, pasaron un par de semanas y había un show, venía siguiendo como era el tour, y había un show en La Plata, en el, creo que es el, ¿cómo es? El teatro de La Plata. Sí, 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 me entiendo. Este, y me llama ese viernes a la mañana, suena el teléfono temprano, me dice, disculpame, me recolgué, etcétera, etcétera. Hoy tocamos en La Plata. ¿Venís? ¿Venís a abrir? Yo digo. Y tal. Entonces, este, sin esta anunción y nada, o sea, la gente está esperando a Rata Blanca y aparecés vos solo con pistas. Es, hay que, hay que poner la caripela. Y la verdad que bárbaro, este, muy bueno. Y, porque la idea mía, viste, a vos te habrá pasado ya todos los guitarristas que hacemos instrumental, que es muy complicado que te pongan en una grilla de, con bandas normales, digamos, normales son cantadas, ¿no? Porque los productores dicen, no, a ustedes es muy específico para músicos, eso es lo para el guitarrista, les gustan los músicos, decí yo. Y yo siempre creí que no, que no era así. Entonces, este, esto de Rata me confirmó quién tenía la razón, yo. Este, que eso, por ejemplo, en algún show, me ha pasado que termino de tocar y estoy guardando las cosas en el auto, ese yo, y una vez viene un flaco y dice, a mi novia le re gustó. Y si le gusta a tu novia, a tu novia no tola la guitarra, ¿viste? Claro, claro. Evidentemente, ya está. Y yo creo que es una tendencia cada día más, que se está metiendo como el rock instrumental, está, los violeros, ¿viste? Yo lo veo tanto que cada día está... Claro, ¿y por qué este Ibai o Satriani pueden llenar en una par? Claro, claro, claro. Entonces, bueno. Así que no, lo de Rata es muy bueno y el público, bueno. Después ya, las otras veces que abrí, ya estaba anunciado, qué sé yo. Y me dio como que la familia Ratera te adopta. Claro. De cierta forma, yo se había abierto para Tren Loco también, y había tocado con ellos en otras oportunidades. Así que no, siempre está bueno y, bueno, cuando se da lo volvemos a hacer, ¿viste? Así que no, eso está muy bueno. O sea, aparte capta un público. Claro, sí, sí. Y siempre la idea es eso, o sea, vos también, todo lo que haces tratamos de captar, ¿viste? Y diferentes públicos también. Exacto, sí. Creo que mucha de la gente también empezó, yo siempre, en una época laburaba en el centro, y hay un chico que toca en el centro, la guitarra, que toca en Florida. No sé si lo ubicás en... Era Nahuel. Nahuel, sí. Bueno, Nahuel ahora... Se fue para arriba. Tocan en el ópera. Tal cual. En base a que... Creo que una vez Steve Bay o Satriani, que estaban paseando por ahí, se pusieron a zapar con él. Sí, sí. Es un chico que tocaba la gorra. Es un chico ciego. Fue creciendo, fue creciendo, me parece que eso hace que la gente también... Te pasa que él canta también, él compone, qué sé yo. Pero sí, 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 él empezó en Florida. Sirve mucho para que la gente también, viste, se dé cuenta de... Porque, como decís vos, porque un solista guitarrista no puede grabar sus propias cosas en la casa y salir a darle ruedas. Yo pienso que hay mucho talento acá en la Argentina. Sí, hay mucho. Y lo han demostrado a través de los programas que vinieron pasando en Pugas, en Acción, en Acción, y te das cuenta del nivel de... Aparte acá, o sea, acá es una remada en dulce de leche y vos no solo tocás la guitarra. Tenés que vivir de algo aparte, generalmente. Claro, entonces no es que estás, viste, como este, y va y ocho horas tocando. Claro. Ocho o doce o más. En sus comienzos en la entrevista dice que... Claro. Slash, Slash contaba que estaba 23 horas... Al principio, 22 horas del día tocando. Lo que pasa es que creo que el secreto es justo, bueno... Está ahí el secreto, en la práctica. Hace poco estaba hablando... Claro, también dirijo esta revista. Y, viste, por ahí han criticado que en números anteriores, en la etapa, sale Westivay, o Satriani, o Salinas, o Yardino, o el Tano Masivo, qué sé yo. Y ahora está Lula, Bertoldi, de Eruca. Pero yo pienso que de todos podemos aprender y todos aportan su experiencia. Y, bueno, yo conozco a toda esta gente hace muchos años. A Lula la conozco desde que... Hace... Nos acordábamos hace como 15 años, más o menos. Sí, es director, ¿no? Cuando tenía otra banda, sí. Y realmente es jugarse por lo que vos creés. Claro. O sea, cuesta, pero tenés que tener... Ese espíritu de realmente tener... Sí, sí, de estar convencido. Claro, eso. Si vos no creés en vos mismo, no podés pretender que alguien más crea en vos. Totalmente, totalmente. Hay que subir al escenario con una ideología musical. Sí, sí. Y realmente sintiendo lo que uno hace. Eso es lo que se transmite al público bajo. Totalmente, sí. Vos tenés que estar convencido para poder convencer al otro. A la gente, hermano. Y, bueno, y eso es lo que te lleva... O sea, el sacrificio, y para vos no es sacrificio. No. O sea, para vos, qué sé yo, yo siempre digo que yo soy músico, a pesar mío. O sea, a vos te va a pasar lo mismo y a muchos otros también. No te entra en la cabeza hacer otra cosa. O sea, sos eso. Vos sos esa guitarra. No hay vuelta. No es que, sí, toco y aparte voy a estudiar agronomía. Claro. No, laburarás en un kiosquito un par de horas como para bancarse, lo que sé. Bueno. Pero después vos sos... Esa es la esencia. Esa es la esencia. Claro, la esencia. Lo mismo, un bater o lo que sea. Sí, tal cual. Pero es algo muy fuerte que trasciende. Claro. Y la gente a veces, vos todavía con la guitarrita, vos te da una bronca, te dicen, con la guitarrita te dan ganas de partírsela por la vez. No sabés que vos por ahí estás cinco, seis horas por día. Creo que mucha gente piensa que también la meta es como llegar a algún lado, ¿no? Tipo, ah, yo no te vi que tocaste en ningún lado. O tenés una banda y no llevas ni diez personas. Pero lo que importa en realidad es el momento en el que uno también está con sus músicos. Totalmente. Los ensayos, ¿no? Nadie sabe, nadie que sé, que lo veas de afuera, que no seas músico, sabe realmente lo que vales. Yo creo que es parte del disfrute de la vida. Totalmente, totalmente. Lo peor de todo es que mucha de esa gente que te dice eso capaz que trabaja hace 15 años en un trabajo que no le gusta, en una oficina. La gran mayoría. No, ya poder grabar lo que vos querés y mostrarlo a los diez, los veinte, los doscientos o los dos mil. Pero lo que sea, que te escuchan, qué sé yo, eso no es un triunfo. Es satisfacción. Nosotros en el bar hemos tenido bandas hace poco, que me acuerdo bien, La Cuadrada, por ejemplo, bandas que tocaron encuentros motoqueros tal vez para tres mil personas y de repente vienen al bar y tocan para cincuenta y la pasan inclusive mejor. Es lo mismo. La pasión del músico creo que está adentro. Más allá de tocar para mil personas o para dos, tres personas, creo que la pasión de esa noche tiene que ser la misma. Claro, depende por dónde pase el éxito para cada uno. Claro. Qué es el éxito, viste. Qué aspira cada uno. Claro, si el éxito es ir a lo de Tinelli o el éxito es poder hacer lo que vos querés para la cantidad de gente que sea. Cuanta más gente, lógicamente mejor. Lógicamente mejor. Pero ya el hecho de poder salir y mostrar lo de uno, ¿qué es eso? Sí, sí, sí. Creo que eso ya es un logro. Hay que rockear. Hay que rockear, hay que salir a tocar por la ciudad, por provincia, a cojar. Menos YouTube y más escenario. Más escenario. Es verdad. Hay que salir a... Y YouTube se motobobar. Claro. Hay que salir a... Yo tenía unos amigos en una época que hacían un festival que se llamaba No tocamos por Facebook. Porque la gente muchas veces... Por Facebook, sí, vamos, vamos, comparto tu evento y todo. Y después, viste, la cosa realmente es ir a apoyar a las bandas under. Nosotros nos molesta mucho también cuando, qué sé yo, tocan cuatro bandas en el bar, toca la primera banda de 50 personas, termina la primera banda y se va a la gente. Vale la pena realmente a veces quedarse, aunque sea media horita más. Porque si la entras, ya la agarpaste. Claro. Haciéndola guante. Quédate a ver a los demás músicos, apoyá el under realmente. A todos nos gusta ir a un recital internacional y probablemente estamos dispuestos a pagar lo que sea necesario cuando viene nuestro artista que realmente no llega. Pero también hay una gran movida under hoy en día en la ciudad. Me parece que cuando fue todo el tema de Cromañón y todo, estuvo apagado un tiempo porque era muy difícil. Pero hoy en día, en estos últimos tres años, la cantidad de lugares que abrieron con música en vivo en Capital, la verdad que son muchísimos. Cada vez hay más movida. Hay lugares que te dejan ir a tocar gratis o con nosotros como con arreglos. Por ejemplo, que los músicos pueden llevarse a lo de plata de la puerta. Para los gastos. Para cubrir los gastos, los ensayos. Viste, uno la verdad que se mata ensayando. Eso es un laburo porque vos no solo tenés que tocar, sino que generalmente sos tu mismo productor. Sos tu mismo manager, tu difusor. Claro, todo. Pero bueno, es así. El otro día me causó mucha gracia un guitarrista que está dando vuelta, creo que ha ido al programa de televisión, y me manda un whatsapp, un mensaje, no me acuerdo de facebook. Si conocí a un manager. O sea, la ilusión o la fantasía de que el manager te va a conseguir el show, si te va a abrir puertas, si qué sé yo. No, la realidad es que se te va a acercar gente cuando ya no es necesario. Cuando no es necesario, claro. La anécdota es la renga, cuando la renga llevaba bocha de gente, y ahí vienen los de Polygram, el sello, bueno, existe más. Tal cual. Los del sello discográfico vienen a... No, yo creo que... ¿Para qué te queremos? Lo mismo que el esposo de Ocho. Es Carvento, por ejemplo Hermética también. Un montón de bandas. Un montón de bandas. No, la difusión no hay que hacerlo uno mismo con la banda. Vos sola, aparte de la música, o sea, es... Bueno, vos vas a Mar del Plata, así de otros lugares, qué sé yo. Que cuando empezaste, no, pensaba que te ibas a mover de tu casa ahora. O sea, acá, yo que sí, te llevo a regular. Mirá, a mí, yo ahora en octubre voy por tercera vez a China. ¿A China? Claro, o sea, es... ¿Y con quién vas a compartir? Es delirante, al máximo. ¿Con quién compartís en China, Marcelo? Sí, ahí voy solo. Es una feria de música que se hace, y este es el tercer año que me invitan. Sé que no entienden. Claro, evidentemente. ¿Llevás, digo, a la tabla, a un traductor, o algo? No, no, hablamos en inglés y sé algunas palabras. No, si no me llevas en el equipaje, ahí en la paleta voy a decir. Y te vas haciendo un poquito. Y te vas haciendo un poquito. Cuando veas a una China, acordate de esta palabra. Decirle, cuando la veas, decirle, ni hao. Ni hao es que tal, sí. Ni hao es que tal, sí. Ni hao es que es que es gracias. Uy, pensaba que le iba a preguntar. No, no, dejárate. No, weini, weini. Ah, sí. Ya me asusté, usted habla. No, eso no, porque después tenemos problemas. Vos ya se vamos a... A ver si es la revés, si es la horizontal. Con razón le hacen descuento cuando vamos a comprar... Claro, vos entonces después de marcado decís, ni hao, quedás re bien. Claro, quedás re bien. Y cuando te vas y le tirás, viste, weini y se ríe, viste, si se río, porque le gustó. Claro, hasta te puede dar el vuelto. No tengo moneda. Capaz de bajar a menos si tengo moneda. Si no te da moneda. Pero bueno, esto es como que se armó un polémica en el rock como teníamos en ese segmento en la edición. En la edición teníamos el segmento de polémica en el rock. Está bueno, me encanta esto. Pero bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a una pequeña tanda. Pero vamos a ir con un tema de Bon Jovi que se estuvo presentando este sábado. Ya vamos a estar hablando del recital de Bon Jovi. El estadio de Vélez, increíble, he visto fotos, videos, una verdad, una cosa loco. Dice que sonó 10 puntos, te digo. Porque Vélez tiene un sonido complicado a veces en el estadio. El sol lo abrió Airbag. Tal cual. Mi hijo es el batero de agua. Ah, mirá, mirá. Así que este. Sonó terrible. Saluda a la familia. Vamos a la familia. Vamos, señor sonidista, con una pequeña tanda con el tema de Bon Jovi. It's my life sonando aquí en Conexión Abierta. Esto es la edición de rock y ya volvemos con más rock and roll. Quedate ahí. Vamos, bro. Y ya volvemos con más rock 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 y ya volvemos Gracias. 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 Y seguimos aquí con más edición a rock y con amigos, llegó el siguiente amigo, señor Mariano Goitia, fotógrafo ya personal, hermano de la casa, que después vamos a estar hablando con él, que estuvo en el recital de Bon Jovi, ¿llegaste justo para Bon Jovi? Si, justito. Que malo, bueno, no importa. Ahora vamos a seguir hablando, estamos con Pablito también que tenemos una llamada en instante una llamada de aire. Así es, así es. Le vamos a hacer una entrevista telefónica a Georgina Zanardi, directora de la nueva película que está por salir de Cazador, cómic argentino oculto allá por los años, fines de los 90, principios del 2000. Ya terminaron de filmar la peli hace unos días. Ahora falta, bueno, la edición, todo lo que es el montaje, unir todas las escenas, ver si se descarta algo. Pero ya estamos a punto de hablar con ella. Qué grosso. Hola, ¿qué tal, Georgina? ¿Me escuchás? Sí, hola, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. Estamos acá en Adicción al Rock Online en el programa. Y bueno, quería hacerte algunas consultas. Primero que nada vi que terminaron de filmar la peli de Cazador el otro día. Te felicito. Bueno, gracias. No, de nada. Estuvieron un tiempo importante haciéndola y yo sé que costó mucho también hacer una película autogestiva, obviamente, por ideame, etc. Pero creo que valió bastante la pena porque, bueno, al fin pudieron terminarla. Contame un poco cómo fue la última etapa del rodaje. Sí, lo que en realidad pasó fue que, bueno, el año pasado por cuestiones de locaciones, lo que teníamos complicado eran unas escenas de exterior en cancha. Y bueno, lo íbamos a terminar el año pasado en diciembre. Cuestión que la cancha que teníamos, la locación que teníamos, se nos cae un día antes de grabar. Y eso desmotivó bastante porque fue un rodaje bastante complejo y bastante demandante. Y eso desmotivó bastante y, bueno, entonces decidimos dejarlo, en teoría, para marzo. Y nos quedaban unos cromitas. Bueno, después, marzo, abril, hicimos los cromitas. Y en realidad se nos vino hasta esta fecha porque Luis, el protagonista, la masa, viaja mucho, tiene eventos, tiene cosas y no podíamos, por un lado, ¿no? No podíamos coordinar con él, por fin, los dos días que teníamos planeado hacer estas jornadas de exteriores. Y por otro lado, nos llovía. Justo cuando él empezó a poder, nos llovía todos los fines de semana. Claro, sí, los últimos fines de semana estuvieron lluviosos. Vale la pena aclarar que el actor que hace El Cazador es la masa en 100% de la vida. Claro, Luis, ma. Y viajan por todo el país haciendo, bueno, para los chicos, la catch, lucha libre. Con el tío Nicky. Sí, también, que es DJ La Muerte, justamente. Bueno, pero qué bueno que ya pudieron terminar la peli. ¿Para cuándo le calculás, más o menos, qué va a estar? ¿Para el año que viene? Sí, el año que viene, seguro, va. No sé si el año que viene, ojalá. Qué bueno. Pero lo que tiene es lo siguiente. Esos meses de estar ahí, que estuvieron así, que no estuvimos grabando, sí se estuvo editando, se estuvo avanzando bastante con la edición. Lo que sí hay como una suerte de primer corte, bastante revisado. Tendríamos que sí reunirnos, los responsables de contenido, o sea, con Marcelo, el otro director, Jorge y Claudio, los guionistas, tendríamos que reunirnos para revisar bien el contenido. Y lo que nos falta, que es un laburo muy extenso, es toda la parte de postproducción, que sería, bueno, todos los efectos, corrección de color y sonido y música y todo eso. El tema de los efectos es que, gran parte, si fácil, un 60, 70% de la película es en croma. Claro. Esa parte es lo más complicado. Y por otro lado, el cazador tiene los ojos rojos. Claro, es verdad, en el cómic tiene todo el tiempo los ojos rojos. Claro, iba a haber que hacérselos. Y Hunter tiene los ojos blancos. ¿Y el cazador es toma por toma los ojos rojos? O sea, tienen que agarrar cuadro por cuadro de lo que filmaron y ir modificando. Sí, sí, pero hoy en día hay una herramienta que se llama traqueo, que le marcamos, ¿viste? Con el maquillaje se le marcaron los puntos de traqueo y bueno, eso, si bien no es que es fácil, aliviana bastante el trabajo. Sí, pero bueno, son horas y horas igual que hay que hacer. Claro, sí, sí, es un montón. De hecho, tenemos que, inclusive tenemos un equipo de gente que lo va a hacer, ¿no? Lo va a hacer una sola persona, porque si depende de una sola persona, ahí sí que la película se estrena en cinco años. O cinco años. Sí, me imagino, son jornadas extensas esas que hay que estar. Y además que hay que tener una computadora muy buena para procesar todo lo que se va haciendo después también. Claro, sí. Bueno, Geo, contame un poco vos cómo fue que empezaste en esto del cine. Ya al día de la fecha tenés varias películas. Una de las películas, vale la pena recordarlo, fue filmada en el bar, también una escena. Y en el cazador también hemos filmado una escena. Contame un poco cómo fueron tus influencias al principio. Si te acordás más o menos en qué año fue que decidiste meterte en esto de hacer cine, que es casi tan difícil como ser músico en Argentina también. Hacer cine lleva mucho dinero, mucho tiempo. Y en realidad fue, en realidad de chiquita me gustaba toda la cuestión de jugar. Mi juego de muñecas de infancia era hacer como que hacían una película. Aparte miraba miles de películas, miraba un montón de tele. Mi generación es muy, de los ochenta, la infancia de los ochenta, muy televisiva y cinéfila y fílmica. Y después de grande me olvidé de eso. Después cuando ya había terminado la facultad, digo el colegio, laburaba, laburaba, no tenía pensado hacer una carrera. Y en una, bueno, quería estudiar, dije, bueno, voy a estudiar cine. Y era carísimo y aparte siempre me colgaba. Cuestión que en una, digo, bueno, ya fue. Hasta que me decía me metí en imagen y sonido la fado. Sí. Nada, hice la carrera y, bueno, empecé a hacer los meritorios en productora de tele y eso. Y lo que me pasaba en la carrera era que me re divertía hacer los cortos, pero como éramos muchos y todos muy distintos de pensamiento y más los profesores que te decían lo que tenías que hacer para aprobar, nunca me quedaba como satisfecha con las cosas que filmábamos. Entonces, una vez así con un par de compañeros y compañeros de teatro, así dije, bueno, voy a hacerme un cortito como a mí me gustaría hacerlo, a mi manera como para cerrar, como un broche era, como para sacarme las ganas de filmar algo que me guste, porque después con el laburo no voy a tener tiempo de hacerlo. Yo ya estaba todo esto laburando, haciendo tele, hago postproducción en tele. Bueno, en cuestión que hice ese corto y lo mandé al Rojo Sangre, que yo era re habitué del Rojo Sangre. Es del segundo año que salió el Rojo Sangre, es en el 2003, 2002, yo no me acuerdo, iba siempre. Bueno, hago el corto todo, a los dos años encima, lo mandé al Rojo Sangre. Bueno, primero cuando lo veo en la grilla, bueno, casi me muero. No me imagino la emoción de ver el corto. Y la gente lo recibió bien el corto, la gente se divirtió, le gustó. ¿Cómo se llamaba ese corto? ¿Lo podemos encontrar? Bueno, Sopa, Sopa, es muy primitivo, no pretendan encontrar una superproducción ni nada del otro mundo. Lo que tiene es que es un corto donde hay un personaje que putea un montón, entonces eso a la gente como que le gustaba. Bien. El personaje que puteaba todo el tiempo. Y bueno, entonces ahí ya empezamos como, bueno, a ver, después me hago otro. Y empezaron primero la cosa con los cortos. Y yo dije, bueno, largo, no voy a llegar a ser un largo. Pero bueno, también era muy de ir a ciclos de cine, por ejemplo, Martes del Terror, o ir a Rojo Sangre. Y esa cosa también motivaba a producir el tema de tener un público de gente que aplaude, grita, se ríe, qué sé yo, opina, le grita, viste, vos haces un corto y el personaje le grita cosas. Eso también motivaba mucho a... Ah, voy a hacer un corto para ponerlo acá y ver qué onda la gente. Y bueno, en un momento, bueno, me hice amiga, empecé a conocer gente así. Yo en ese entonces hacía cortos, fui conociendo, primero conocí a los chicos de Cosa Mostra, que también hacían cortos, entonces hacíamos cosas juntos. Y después conozco a los de Golevisión que veía que hacían largos. Sí, el gran Germán Maganares, bajista de la Universidad 22 también. Claro, y yo veía que hacían largos, y yo veía que los hacían y no le daban mucha vuelta, iban y los hacían. Totalmente, totalmente. Lo importante para Germán, me acuerdo que una vez tuvo una charla en la facultad, si no me equivoco, o en Ciudad Universitaria, no me acuerdo dónde fue. En la FADU. En la FADU. Y él decía, nosotros lo que queremos es filmar. Podemos hacer algún efecto o algo, pero lo importante es hacerlo. No le damos tanta vuelta ni tanto laburo de postproducción. Después filmamos, filmamos, filmamos y le damos para adelante. Claro, entonces yo ahí dije, ah, que de hecho fue así, yo los conocí a los chicos, y lo convoqué a Cicuta a participar de un corto, y ahí fue como que empecé a conocerlos más a todos, cómo laburaban y todo. Y a raíz de, bueno, de los perros de mierda con Cicuta, después saltó que empecé a pensar, a crañarla, y bueno, si pueden hacer un corto sin darle vuelta, sin nada, o sea, se mandan a hacerlo, ¿por qué no me voy a mandar a hacer un largo? Claro. Claro, y ahí hice Hijos de Puta por Elección, y después también, lo mismo le decía, los pibes de Cosa Mostra también se, como que se dijeron lo mismo y se mandaron a hacer sus largos, es como bueno. Y después también hiciste el puterío de los horrores, creo que el año pasado o el anterior, no me acuerdo si pasaron dos años ya o uno. El año pasó, se estrenó el Rojo Sangre, la grabé hace el anterior. El anterior, claro, 2015. Y bueno, ahí hice Hijos de Puta por Elección, que le di un formato de escenas medios, si bien tenían dos personajes principales, escenas medio autoconclusivas, para ver, ir tanteando el tema de cómo era el formato de largometraje, porque eso era el vértigo, digamos. Claro. ¿Y cuánto dura ese largo? ¿Una hora, aproximadamente? Hijo, de Puta dura una hora, veinte, pero tiene una escena de bar que es larguísima y recontraresumible, fue mi primer largo. Pero es que yo un poco me había entusiasmado con la idea de, ay, todo es divertido, todos los gags están bien, entonces la escena dura veinte minutos, pero son veinte minutos al pedo. Claro. La verdad, esa es la verdad. Pero bueno, eso lo viste a la larga y sirvió también como experiencia. Claro, pero mucha gente decía, che, pero la del bar lo hubiera resumido, sí, pero me habían como encariñado con los gags que pasaban y bueno, pero una cosa es... Y bueno, eh... Y hiciste botánicos también, el documental. Sí, el mediometraje. El mediometraje, sí. Sí, porque soy... bueno, hace unos cinco años atrás me sumé como voluntaria a Hacer Feliz un Gato, el grupo, de las chicas y de los chicos que son voluntarios del Jardín Botánico y me enteré de toda una realidad de ese lugar y de los gatos que no conocía y que muy... o sea, que si no estás en el grupo o no charlás con alguien del grupo, en realidad no te enterás así fácilmente. Sí, mucha gente deja gatitos abandonados ahí por las noches y de hecho hay gente que va y se los roba para otras cosas también, es un tema lo que pasa en el botánico. Claro, entonces se me ocurrió hacer el documental justamente como para tener alguna forma de llegada, de explicar esa realidad y en un punto ejemplificarla a las personas. Por ahí mucha gente pensaba que el botánico era un refugio de animales, de gatos, porque los ven que comen, que los cuidan, entonces ellos dicen, ah, no, bueno, entonces yo dejo al gato ahí y me lo cuidan. Me abandono, sí, totalmente. Claro, y como son gatos domésticos, no conocen ese lugar y muchos se nos esconden y capaz que no les podemos dar de comer, no los podemos asistir, no los podemos atender y eso genera que también haya mucha mortandad. Entonces por eso quise hacer ese documental, para que la gente también se empiece a dar cuenta que... Sí, mostrar una problemática que no estaba tan a la vista. Claro. Me parece bien porque fue algo diferente además a lo que estabas haciendo en ese momento. Claro, sí, lo que pasa es que también hay como una dualidad de que es como paradójico que por ahí me gustan las cosas gore y qué sé yo, también me gustan las cosas tiernas y los animales y todo eso. Obvio, es la dualidad de la vida, como Alex en la naranja mecánica. Escuchando música clásica y golpeando a chicas después. Bueno, Geo, no tenemos más tiempo para la entrevista, quiero agradecerte. No, gracias a ustedes. Que estuviste acá en nuestro primer programa de adicción. Y bueno, apenas salga algo referido a lo del cazador y todo, le vamos a la difusión, obviamente. Y si tenés algún otro director de cine, de Lander, que la verdad que me gustó mucho invitarte a hablar también porque todo esto tiene mucho que ver con todas las bandas que suelen tocar en nuestro bar y que suelen darle movida a lo que es el metal en el under hoy en día en Capital. Bandas como Bolsa, que lo tiene a Vixicuta, como Velocidad 22, que lo tiene a Divano, a Germen también, que es el director. Me pareció que tenía mucho que ver, así que nada, te agradezco mucho por esta entrevista, Geo. Bueno, gracias a ustedes. No, por favor, hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Dale, no podemos. Y bueno, estamos acá con el Lucian que se le están prendiendo fuego los dedos, se muere por acá, está Frongel, está Frongel, ¿no? Igual antes teníamos que presentar algo del señor, de Marcelo Arroacio. Sí, tenemos acá el disc, mirá, tenemos dos disquitos que nos trajo acá, Marcelo, Marcelo, en el lugar justo y todo en un día. Los voy a mostrar bien acá la camarita para que se vean. Hermoso, parte de tapa, mirá, con las cuerdas de la guitarra. Con los encordados. ¿Qué tanto habrán marcado los dedos? Ese es el anteúltimo y... ¿Y este es el último en el lugar justo? Y el otro es el último, en el lugar justo es el último. Bien, 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 qué preciosura. En el lugar justo, bueno, los dos fueron editados afuera en Estados Unidos por Bushwick Record y acá el último lo distribuye Icarus. Icarus, claro. En los dos discos está de invitados Stuart Harms, el bajista de Steve Ayser. ¡Qué gracioso! ¡Tremendo! Y después en el último hay un tema que está Walter Sardino y hay un tema con un guitarrista americano, Gordon Dilley, que vino acá un par de veces también, estamos haciendo giras. Así que, bueno, son los invitados y cuando presenté en el lugar justo estuvieron de invitados desde Stuján, vino Gustavo Zavala, Tren Loco y Jardino estaba de gira, así que vino Pablo Soler. Ahí vino Pablista. Así que, bueno, siempre con amigos. Pasando la veintena que hacemos, haciendo música con amigos, que es lo más importante, ¿no? Igual también una experiencia tremenda, ¿no? Tener bajista a gente así tan grosa, ¿no? Sí, pero en realidad es toda gente sencilla, uno por ahí los endiosa, porque bueno, la verdad que yo tuve la suerte, o teniendo la suerte, de conocer a la mayoría de los que tenemos pegados en la pared, de los busters que tenemos en la pared, en la sala de ensayo, que se yo, desde Steve Morse hasta, bueno, Satiani, Steve Ray, Petro, Flash, Marty Freeman, bueno, un montón de gente, Nico Maguray, el batero de Mayden, que se yo, bueno, de todo. Y toda gente como nosotros, ¿viste? Nadie. Las estrellas, las estrellas están acá en Argentina, todos estos que te nombré son unos giles, que son, mirá, hace dos días me mandó un mail Jennifer Batten, Jennifer Batten fue la guitarrista, la última guitarrista de Michael Jackson, que está en los videos una rubia con... Sí, de siempre, ¿no? Claro, este, que también, bueno, giró con Jeff Beck, que se yo, una chica que más una chica que más toca, ¿cómo se llama? Ay, no me sabe la hora. Greg Howe. Greg Howe. Claro, bueno, y recibo un mail de ella, porque ahora, a fin de septiembre saco un disco, entonces me mando un mail, contando un mail, mandándome adelanto del disco, por eso, las estrellas están acá, todo esto, fujo, claro, no, son... Son humildes, son humildes, te mandan mail, pero bueno. Así que, no, la verdad que... Te entendimos, a buen entendimiento, a buena palabra. Claro, qué sé yo, Marty Freeman, que uno dice, Marty Freeman. Bueno, yo... Creo que es complicada la técnica que usa. Sí, sí. No, él dice que la técnica que usa es porque no le gusta el sonido del ataque de la púa con las cuerdas. Entonces, le gusta más un sonido tipo saxo, entonces, o sea, la técnica esa no se la recomiendan a nadie, pero es lo que él usa. Claro. Es lo bueno. Y es de Marty, que dejó Megadeth y se fue a dedicar a... Claro, bueno, la última gira... Habíamos hecho una clínica cuando hizo la última gira con Megadeth que vino acá, que fue a fines de los 90. Sí. Ahí nos conocimos. Y después nos volvimos a ver... ¿Qué es eso? Diez años después, quince años después, no sé, en Estados Unidos, en una feria NAMP. Y él estaba haciendo una clínica para una marca de guitarras. Y bueno, estoy ahí con toda la gente, un auditorio así, no sé qué sé. El tipo me mira de lejos y viene... Yo no quería, ¿viste? Uno no quiere andar rompiendo las pelotas. Sí. Me dice, yo a vos no te veo hace más de diez años, ¿no? Te dice él. ¿Qué era? Claro, te pone, viste, te saco. Y es que uno a veces mira esos videos, ¿viste? O como vos decís, los tenés en el postre, en la sala de ensayo, y decís, estos deben ser dioses. Y sin embargo, hay gente que... Yo cuando fui a ver a Judas Priest, ponele, que tocó con Weissnake en Racing, no hace muchos años, en el 2009. Me acuerdo que después contaban que al otro día se fueron todos juntos a comer una parrilla ahí en Avellaneda, por ejemplo. Es normal, o sea. Sí, sí, yo cuando hice una clínica con el batero de Mayden, hijo de Brian, hace muchos años, mi hijo, bueno, estaba empezando con la batería. Y bueno, aquí hicimos la clínica en la Colorado. ¿Tuviste una banda con tu hijo? Tocó en el disco, en el anterior, era de mi banda. ¿Te dejó por herba? No, no, por favor. No lo he dicho. Me echó de mi banda, por favor. No, es lo que no quería escuchar, es lo que no quería escuchar. Bueno, hicimos esto con Nico, y después lo llevé al hotel que estaba en el Sheraton. Me dice, mira, no tengo nada para darte. Toma, y se sacó la camiseta con la marca de la batería y me le tomó, sí, está, era, ¿no? Imaginate, derecho a la barropa. Pero bueno, y después la ha usado mi hijo, ¿viste? Qué grande. Así que no, los tipos son increíbles. Qué broso. Bueno, hablando de Estrellas Argentina, tenemos al señor Lucian Mar, que lo queremos escuchar. Vamos a ver, pero vamos a ver si no está haciendo playback. Eso es una cosa más importante. Eso es cosa suya. Hay que chequear. Como parece que hay alguien del otro lado. A ver si no arregló con Lele, dijo Tomás Pedral. Esa es cosa del alias Porsche. Yo hago que toco. Está conectada la guitarra, muy bien. Bueno, es todo suyo, señor. Espero que... Pero bueno, vamos a hacer un temita propio. Vamos, seguimos con el disco del viejo. Para presentar el nuevo vamos a tener mucho espacio. Todo suyo. ¿Qué traje te apreste? ¿Y la prestación? Tienes que tener preparado en la pista. Tienes que tener preparado, sí. Ahí sale. Ahí sale. Y bueno, ahí seguimos aquí en la edición al rock con el señor Lucian Mann. Prendido fuego aquí en vivo hasta las 8 de la noche. Y seguimos. Está sonando. Mándale el rojo. Y bueno, quiero aprovechar mientras pasa la pista. Le mando un saludo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí estamos. Mándale el rojo. 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 Amen's genial. Mándale el rojo. Mándale el rojo. Mándale el rojo. Eso es todo por ahora. Mándale el rojo. Estamos yendo. Mándale el rojo. Mándale el rojo. Mariano Goditia, fotógrafo especial de adicción y pudo hacer una acción tomando siempre, haciendo tomas baratas, como siempre al papá de Lucian que está ahí y bueno, nos estamos viendo la semana que viene, lunes 19 en vivo, hasta las 8 de la noche en vivo, esto es Adicción al Rock, primer programa, espero que haya gustado, a todos los amigos, a todos los que están colectados gracias nuevamente, Lucian todos, y nos vemos la semana que viene a rockear, seguiremos rockeando aquí en Conexión Abierta, nos vemos que tengas buen fin de semana de Rock and Roll ¡Gracias! Desde la ciudad de Buenos Aires transmite Conexión Abierta www.conexiónabierta.com.ar Conexión Abierta